DJ Aliflow que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos pensamos bien borrachos, locos, los cosas que te había olvidado justo cuando creía que por comerme a los jovías te olvidaría, cogí el destino y me salí de la vía y como un pendejo no sabía lo que hacía nunca lo superé, nunca te superé, esta me aprendí toda la balada en inglés, cúspide y corté hasta tres, eres la fantasía oscura de Kanye West, baby el tiempo lo va dando mesa yo cae, yo solo te llevo a la loca limpiar, como olvidé la bella que era en el carro, que aquí yo solo pensaba que te había olvidado que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos pensamos bien borrachos, locos, me pensaba que te había olvidado DJ Aliflow que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos pensamos bien borrachos, locos, me pensaba que te había olvidado a ver, las veces que tu mai no llegó a coger, tú mirando mojadita, sudando Chanel, yo sé que lo nuestro es cosa de ayer, y me pones contento que te va bien con él yo ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner, y me acordé de ti, cuando me hiciste feliz, si acabo pues me fui, yo mismo me río de mí, porque pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos pensamos bien borrachos, locos y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero tu sonido abierto, hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento el corazón desierto DJ Cali Flow